hola amigos les quiero contar un reto muy importante que se generó alma del bosque es que fue invitado a indonesia como consultor de un cultivo de orquídeas en indonesia para nosotros para mí daniel piedra y para lina molina mi socia en este gran proyecto de indonesia era un reto grande porque porque una familia de indonesia tiene un cultivo de orquídeas principalmente panelopsis un cultivo de orquídeas allá muy con instalaciones sensacionales donde tienen una capacidad instalada gigantesca y estaban produciendo el 20% de su capacidad instalada entonces no se nos contacta el embajador de colombia en indonesia que es amigo del ina para que le hagamos una consulta una visita de y le diéramos un diagnóstico obviamente el reto de alma del bosque en indonesia uno pues mucha un colombiano vamos como colombianos vamos a asesorar o a mirar o a diagnosticar el estado del cultivo pues no es fácil porque porque indonesia es un país de un país tropical es un país que está rodeado de china está de corea de de taiwán de malasia de todos estos países de 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 filipinas de de todos estos países ricos en orquídeas ricos en cultura de la orquídea ricos en el manejo y en la industrialización de las orquídeas y nosotros de aquí colombianos ir a hacer esa consulta nosotros inicialmente pues estábamos muy emocionados porque era un gran reto para alma del bosque entonces lo como fue inicialmente nosotros teníamos un reto es de cómo íbamos a lograr que esta familia se fijara o creyera en nosotros inicialmente tuvimos unas conversaciones por por un meeting por zoom o por alguna de estas reuniones forma de reunirse virtualmente y empezamos a explorar muchos caminos a por lo menos a mostrarle que éramos nosotros sanamente cuantos cuantos nos seguían cuál era nuestra forma de pensar cuánta diversidad teníamos sabiendo que colombia el país más biodiverso entonces nosotros estábamos pensando que le podemos proponer a la familia pues primero diversidad segundo pasión por enseñar tercero conocimiento de de flores porque yo soy exportador de flores y por lo menos quien tengo tenemos un sentido agrícola agronómico de el cultivo de las orquídeas entonces realmente fue un reto que nos pusimos y nos invitan a indonesia que les digo que es indonesia pues primero indonesia nos demoramos 38 horas viajando mientras paradas y paramos en un pan en un aeropuerto otro pues viajamos de colombia de medellín fuimos medellín bogotá bogotá panamá panamá estambul estampul yakarta todo eso fue un recorrido de 38 horas o sea llega uno partido otra cosa indonesia está totalmente al otro lado si yo abro un huequito a indonesia está al otro lado porque la diferencia horaria son de 12 horas doce horas tercero es un país tropical hagan cuenta que indonesia es estar yo estaba en indonesia como estar en cali como estar en la costa donde indonesia es un país que tiene alrededor de unas siete mil islas es el tercer país más biodiverso del mundo tiene 270 millones de habitantes hay unas diversidades impresionantes les voy a decir por ejemplo cosas como están dragón de comodo está en indonesia las aves de las maravillas que son las aves del paraíso están en indonesia él está el orangután están en indonesia entonces hay una gran cantidad de fauna sensacional por no decir mucho más tipo de de micos de vegetales de todo lo que quiere el coco es el principal exportador de coco del mundo 270 millones de habitantes entonces realmente es un país fantástico yo llegué enamorado de indonesia y yo digo que puede ser mi segundo hogar en el momento que yo no pueda vivir en colombia ojalá que eso nunca suceda pero yo me iría para indonesia encantado porque los paisajes la diversidad las personas su gente son campeonas y maravillosas muy bien entonces nos fuimos para indonesia y empezamos y nos muestran nos empiezan a mostrar el cultivo y nos empiezan a mostrar el cultivo espectacular porque son unos invernaderos súper súper especializados donde hay control de temperatura control de humedad relativa control de sombra en todo tiempo permanentemente está todo controlado con los paneles y es todo automático se prenden ventiladores se prenden humidificadores se cierra las pantallas para que haya más sombra todo todo entonces uno le dice necesito temperatura mínima de 22 grados temperatura máxima de 30 grados el invernadero hace que eso suceda necesito humedad relativa entre el 75 y el 85% eso logra que suceda y cuando hay un brillo solar exagerado inmediatamente se tapa una cortina para que la sombra sea la ideal para cada planta entonces nosotros decíamos estamos en un lugar donde todo se puede hacer porque tenemos hay tecnología en el en el manejo o en la infraestructura tercero son personas que hay muchos trabajadores de 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 ese cultivo de muchos años o sea hay experiencia hay experiencia hay pasión y hay unos dirigentes sensacionales esto entonces que vimos allá que que fuimos que fue que cultivo tienen allá les tiene un cultivo gigantesco de panelopsis tienen un cultivo están ensayando con catrellas están ensayando con cimbidium están ensayando con oncidium están ensayando con pafiopedino están ensayando con catacetum con el con 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 que más que están ensayando con algunos celoyín de endrobium principalmente pero todo eso que entonces se puede ocurrir que les dije son de ensayos principalmente el cultivo es de panelopsis muy bien entonces nosotros nos fuimos lina y yo tres semanas para indonesia eso fue en julio nos fuimos tres semanas para indonesia a explorar y mirar cómo podíamos mejorar la productividad cómo podíamos enseñar pues que realmente que ellos realmente con lo que nosotros íbamos diciendo y haciendo pues hubiéramos fuéramos generando creando credibilidad que eso es lo más importante porque tú si a ti te creen pues todo fluye si no te creen pues nadie te hace nada entonces eso fue lo que hicimos entonces nos vinimos nos fuimos a ver y a detectar que deberíamos arreglar o sea incrementar la producción en cuatro veces en el mismo lugar en la misma área entonces ese es incremento no es fácil porque hay hay asesorías de taiwaneses de personas de la china y que han tenido muchos asesores entonces ya hay un conocimiento entonces empezamos a detectar cuáles podrían ser las falencias y cuáles podrían ser los aciertos a llegar a a llegar a unas cifras y hacer muy muy eficientes entonces nosotros mirando todo eso nos pusimos tres metas una meta es que fuera rentable eso es un la segunda meta es que sea productivo que haya productividad para que haya rentabilidad y la tercera meta que nos pusimos era reconocimiento reconocimiento a nivel mundial porque uno tiene que tener claro que siempre que vamos a trabajar lo hagamos con calidad con productividad y si tenemos calidad y productividad vamos a ser reconocidos a nivel el que queremos que queramos buscar nosotros dijimos vamos a ser productivos y vamos a tener un reconocimiento a nivel mundial entonces nos metimos tres yo diría que nos metimos tres vimos cuatro falencias interesantes que se las voy a decir en el próximo vídeo vamos a hablar de esas cuatro estrategias que vimos que pueden ser interesantes espérame en el próximo vídeo para que empiecemos a hablar de esas cuatro estrategias que me parecen fabulosas e interesantes que estén bien estamos hablando